¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal y hoy os voy a enseñar las compras que he hecho en estas rebajas del 2019, de enero. Igual compro alguna cosa más, espero que no porque estoy ahorrando para ir a la feria y ya sabéis, la pela, la pela. Venga, como estáis viendo he jubilado mi antiguo tapete de corte y bueno, me he comprado este, que es el grande de Artist Decor, el de 45 centímetros por 60. Por un lado están pulgadas, que es el lado mint, es el nuevo modelo que han sacado y por el otro lado está en gris y en centímetros. ¿No os pasa que cuando cogéis una herramienta nueva os da pena usarla? Por ejemplo, me da muchísima pena usarla y a ver si se me rompe, a ver, la primera marca del cúter, ha sido un dolor pero oye, que hay que usarlo. Esto me lo pedí en mi IVA, la tabla que os he contado y luego me pedí unas cuantas cosillas que son, iba por este stack de papeles de comunión del 2016 luego he comprado esto, que ya lo tenía pensé que era otra cosa, en la página de mi IVA pone que es cuero de falso cuero, pero bueno, es polipiel yo me lo imaginaba diferente, pero bien, está bien, está bien, es de la marca Artemio y es eso, pues polipiel de 30 y medio por 30 y medio ¿Qué más? Pedí más papeles de comunión Ya sabéis cómo son, de varios años, no son los últimos, son de la temporada del 2018, del 2017 y creo que alguno hasta del 2016 veréis, pues mirad, veis, aquí hay un popurrí de todo un poco y luego me pedí un pegamento nubo y a una chica que, libélula scrap creo que era es que no lo recuerdo muy bien, la vi en un vídeo como enseñaba unas tintas, estas tintas, delicata y me han parecido muy chulas y me las he comprado, no sé cuándo las usaré, son doradas, plateadas y quedan genial en tintas negras mira, son estas por si no las conocéis, esta chica las probó y el resultado es estupendísimo, yo todavía no las he probado pero aprovechando las rebajas, no salían nada caras además y nada, pues dorado, bueno, os enseño el plata, pero bueno dorado, blanco y plateado, son los tres colores que yo me he cogido, había alguno más, eh y el nubo que es un pegamento súper recomendable que no nos puede faltar a las scraperas la pena es que sea tan caro muy bien, el siguiente pedido es de Scrappy Manualidades que hace un montón que no les pedía pedí tela de encuadernar ya veis, este color se supone que era gris ceniza, aunque yo es que de verdad lo veo lo veo amarronado lo veo amarronado y como que me gusta y luego este azul bebé que es muy chulo, la verdad es que me gusta la pinta de esta tela de encuadernar en Scrappy Manualidades y seguramente cogeré algún rollito más son de 45 centímetros por un metro luego que más cogí, cogí bueno, esto ya veo que me he equivocado que yo quería espuma 3D, cinta en espuma 3D y aquí hay cinta de doble cara creo que me he colado, esto es el ansia viva por comprar rápido y que no te quiten las cosas porque lo que yo quería era este stack que es el último que les quedaba la última tienda en la que lo he podido encontrar he mirado en casi todas yo creo y como lo necesitaba para hacer un proyecto de comunión pues nada, estas cositas luego he pedido a mi tienda de arte y nada, he pedido este nubo que se llama ¿cómo te llamas, nubo? glitter, ¿no lo pone? ah sí, glitter ascents fresh snowfall pues debe ser una purpurina muy chula por lo que veo no creo que apreciéis nada pero debe ser una purpurina muy guay por algún vídeo que la he visto usar a alguien perdonad que no os nombre pero que me pierdo con todos los vídeos que veo y creo que queda un efecto chulo ah, numusite yo creo que se lo voy a usar no sé, bueno luego me he comprado un rodillo un rodillo de silicona para extender el pegamento y pesa un montonazo ¿qué más? compré un álbum de... para un álbum de bebé que tengo que hacer y por supuesto papeles de comunión y más papeles de comunión un montonazo tenía... bueno estos son sueltos que yo he elegido nada, de todas las temporadas y esto es un kit que nunca había comprado los papeles de Daika en kit se ve que Daika debe hacer algunos kits para algunas tiendas yo lo desconocía pero nada chicas y chicos estos son de la primera temporada bueno, la primera colección que sacó Daika de comunión y estoy ansiosa por ver los nuevos y ¿qué más? ¿qué más? compré yo aquí pues ya está y ahora os voy a enseñar lo que he comprado en... Más Scrap mirad Más Scrap es una tienda online que lo lleva una chica que se llama Rocío y es una tienda pequeñita pero que tiene cosas diferentes unos precios espectaculares y la atención al cliente es muy personal es un placer hacer pedidos a esta tienda de verdad y además te mete unos regalos muy chulos en los paquetes ya lo vais a ver en Más Scrap pues mirad me he pedido el rodillito este que este es de la marca XCAD y es para limpiar los troqueles o para sacar los troquelados que son muy... con mucha filigrana muy... con muchos encajes pues se supone que con estas cerdas lo pasas y... te facilita el trabajo ya lo veremos dos nubos más el nubo nunca puede faltar que siempre está agotado de regalo veis a estos regalos me refería de regalo estos sellos de un niño y una niña guays para colorear que chulo muchas gracias Rocío por tu regalo me gusta y luego me he cogido la factura este troquel que... joe he tenido suerte de que lo ha repuesto cuando he ido a hacer el pedido estoy encantadísima este troquel de estas filigranas tan pequeñitas me parece chulísimo y pueden quedar proyectos muy guays luego me he cogido la colección When We First Meet con sus pegatinas a juego que son estas bueno quizás las pegatinas no valgan mucho pero bueno así las veía Rocío trabaja sobre todo también aparte de estampería y otras marcas trabaja muchas marcas polacas ucranianas que bueno que tienen se están comiendo el mercado español tienen una calidad y un precio estos papeles que vamos pues os voy a sacar y vamos a verlos me voy a pasar a las marcas polacas porque son papeles de 240 gramos son a doble cara tienen una calidad estupendísima y es que encima yo que suelo hacer álbumes grandes pues puedo comprar dos stacks hacer un pedazo de álbum gigante y no salirme del presupuesto inicial pues bueno he cogido esta colección de Piatek que es impronunciable el segundo lo voy a poner así para que lo veáis bien aunque sea de lado fijaros tienen hasta el detalle de la portada ya tener un diseño bueno no podéis apreciarlo bien tiene unos dibujillos ahí en fin mirad que flores vienen dos papeles de cada es muy floreado y tiene unos tonos así muy azules me encanta azul con amarillo estos son como acuarelas ¿no? si tienen las flores parecen pintadas voy a acercaros porque quiero que veáis el detalle de estas flores de acuarela ¿veis? que chulas son verde este verde no sé me descoloca un poco pero bueno ah y mirad aquí viene la paleta de colores para que os ayude vale un cielo es que más que azul es verdoso ¿vale? este cielo ya veis la tabla mía el tono y este papel me encanta y lo tengo pensado por un proyecto el avión ¿veis? la avioneta vamos el papel de las etiquetitas que por el otro lado lleva un rosa así de hojas son muy bonitas estas etiquetas luego este de circulitos que son muy bonitos ¿eh? este de flores me encanta este fondo de flores que bonito y luego en la tapa trasera está el plus este de las ay de las las pegatinas no sé recortar para recortar a mano a las que nos gusta recortar pues a recortar a recortar y a recortar y estos son los de Piaté o en Wifersmith también me compré de Mintai by Carola el de Marry Me y el de Life Stories os los voy a enseñar un poco a cámara rápida para que esto no se haga muy largo ¡SPACERA! ¡PATERA! Bueno, pues lo que veo en esta colección es que combinan papeles así muy básicos, muy lícitos con páginas, bueno con papeles con elementos como muy grandes para recortar no os lo he dicho, pero en los papeles de Minted by Carola vienen 12 el set son 12 papeles dos de cada diseño este de estilo vintage la verdad es que me encanta me encantan las máquinas de escribir las puertas, las flores, los relojes las camaritas me parece y además tiene una gama de tonos que me gusta mucho y así y así y así y así Y esto es todo Espero veros muy pronto En un nuevo vídeo Y yo me quedo aquí Organizando un poco el nuevo material Que he recibido Que me he comprado Así que Pues nada más ¿Qué queréis que os diga? Os mando besucos cucos Para todas y todos ¡Ey! Esperad, esperad Si te ha gustado este vídeo Suscríbete a mi canal Ya lo sabes Suscríbete a mi canal y así no te vas a perder Ninguno de los vídeos que subo Ya sean tutoriales, vídeos de compras Inspiración O otras cosas que están por venir